Hay una parte visible, un espacio millones de veces en recorrido donde el arte ilumina nuestra comprensión de la realidad. Y hay una parte que no se ve, una colección que encierra claves, mensajes cifrados, una sabiduría ancestral a la que sólo pueden acceder los iniciados. Bienvenidos al mundo de lo oculto. Alquimia, astrología, demonología, espiritismo, teosofía… Las ciencias ocultas, excluidas o perseguidas durante siglos, encontraron en las artes visuales el terreno ideal para transmitir sus mensajes cifrados. En nuestra colección hemos descubierto sus huellas en los lugares más inesperados. Acompáñenme a desvelar sus secretos. La ambición alquimista cincela de forma caprichosa las rocas en la pintura renacentista. De esa metamorfosis del paisaje pasamos a un detalle íntimo. Un hombre sostiene un anillo de oro que puede simbolizar el sueño del alquimista. Visita interior a Terrae, rectificando que invenies ocultum lapidem. Este lema alquímico nos propone adentrarnos en el interior de la Tierra para purificarla y encontrar la piedra secreta. La alquimia reaparece con fuerza en el siglo XX, especialmente en el movimiento surrealista. Max Ernst representa las bodas químicas entre el mercurio y el azufre, lo masculino y lo femenino en la transmutación alquímica. Pinta también una explosión de energía atómica, realización del viejo sueño de los alquimistas. Y Lucio Fontana interpreta a la ciudad de Venecia toda en oro, metal precioso y enigmático, que es, claro, la meta suprema de las aspiraciones alquímicas. La astrología es un saber muy antiguo que ha existido en muchas culturas. En Occidente ha dejado huella en infinidad de imágenes desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Bramantino pinta un Cristo resucitado, no como es lo habitual a la salida del Sol, sino bajo la Luna. Quizá porque la Luna, que muere y renace cada mes, es, según San Agustín, el mejor símbolo de la resurrección. Cuatro siglos después, en Manhattan, George O'Keefe alinea la Luna, una farola y un semáforo en rojo, creando una sicigia, es decir, una conjunción cósmica y un puente entre la Tierra y el cielo. Joan Miró, por su parte, pinta obsesivamente lunas y soles, estrellas y constelaciones. Joseph Cornell intenta el último truco de un gran mago, contener el significado del universo en un pequeño planetario. Un pintor traza diagramas geométricos en el cielo nocturno y otro nos deslumbra con el nieve o resplandor de Orión, la constelación que solo es visible en el cielo invernal. Está ahí. Aunque no lo veamos, él nunca duerme y su ojo nunca se cierra. Hay demonios visibles, monstruosos, fáciles de reconocer, pero el príncipe de las cinieblas se oculta, se enmascara en apariencias muy diversas y a lo largo de toda la historia de la pintura. Se transforma en una gran roca con aspecto de cabeza grotesca para vigilar a una enuncia dormida. Reaparece disfrazado en una taberna tramando no sé qué negocio. En medio de la gran guerra, George Gross representa una metrópolis moderna como un infierno del bosco. La multitud frenética corre en todas direcciones, entre esqueletos y cadáveres putrefactos, en una especie de apocalipsis zombie. A mediados del siglo XIX surge en Norteamérica la fiebre de la comunicación con los muertos. Golpeteos, voces, ectoplasmas, mesas que levitan. Edouard Monk crece bajo la influencia del movimiento espiritista noruego y sus pinturas y fotografías están llenas de apariciones y de fantasmas. El pintor Iftangui va a buscar los títulos para sus cuadros en un tratado de parapsicología y encuentra una frase que le fascina. Los espíritus avisan de un magnicidio. En 1875 surge en Nueva York la Sociedad Teosófica, que funde la tradición esotérica occidental con religiones y filosofías orientales. Todos los pioneros del arte abstracto van a inspirarse en este nuevo movimiento espiritual. Kupka ejerce como médium y concilia sus creencias esotéricas con sus comisiones anarquistas. Kandinsky se basa en la teosofía para inventar un arte que exprese la esencia de la realidad. Para comunicarse con el mundo de los espíritus, los chamanes rusos golpean su tambor mágico. Kandinsky imita en su pintura la forma oval del tambor y los pictogramas que lo decoran. Pablo Picasso visita el Museo del Trocadero y descubre que las máscaras africanas no son bellos objetos, sino instrumentos mágicos. Quiere apropiarse de ese poder para su pintura. El artista de vanguardia se identifica con la figura del chamán y envidia su capacidad de sanación y de regeneración. Jackson Pollock emula las pinturas de arena de los nativos navajo, quizás soñando con llegar a curarse a sí mismo. Los surrealistas se sintieron muy atraídos por lo oculto. El trance hipnótico, la escritura automática, la interpretación de los sueños, las coincidencias reveladoras. Los surrealistas intuían que los sueños no encierran solo las claves de nuestro pasado, sino también a veces las de nuestro futuro. Tanguy, Magritte, Dalí, exploran la capacidad de la mente para escapar a las coordenadas del espacio-tiempo. Algunos cuadros parecen poseer cualidades proféticas, como en una película expresionista, hay una sombra siniestra que se cierne sobre el doctor Haustine. Es su amante Sonia. Cuando descubra la relación entre ellos, la esposa de Haustine se quitará la vida. Francis Bacon pinta un retrato inquietante, violento, de su amante George Dyer mirándose en el espejo y apenas tres años después, Dyer morirá de una sobredosis en el baño de un hotel de París. Y todo esto es solo el principio. Hay mucho más. 60 obras de arte, con muchos detalles hasta ahora inadvertidos y muchas posibilidades latentes por fin desveladas. ¿Están preparados? Les invitamos a asomarse al lado oculto del Museo Nacional Thyssen-Bornemisa. El museo de todos. La República de France La República de France El Museo Nacional Thyssen-Bornemisa. La República de France Papua